La señora Áñez, el Murillo, Camacho, Pumar y Mesa también. Quiero que se haga justicia a nombre de él. Yo quiero justicia para él. Nosotros hemos venido a trabajar. Tenemos una deuda con el banco. Tenemos dos deudas en sí. Uno que lo hemos hecho sacar a nombre de su mamá. Y solo nosotros estábamos pasando por el lugar. Ya que nos han querido quitar la bicicleta de ahí, lo hemos guardado la bici. Y han empezado ya a disparar de todos los lados. Ya han entrado por las calles, las avionetas, los helicópteros. No sabíamos ya dónde irnos. Y justo a él le han llegado también. La bala. La bala ha sido por impacto del bala. Los militares lo han disparado también a mi pareja. Solo quiero eso. Quiero que se haga justicia a nombre de Debbie Posto Cusi. Quiero la anulación del decreto 4078. Quiero que detengan a la señora Áñez, a Murillo, a Camacho, Carlos Mesa. A la cárcel, a Pumarillo.